Óyeme bebé, lo que tengo que decir es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que dicesme el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desboca Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Aquí está Aquí está La que manda en Oriente La que manda en Oriente La que manda en Oriente Quasar El verdadero monstruo de Oriente Quasar Display En sesión de mezclas En sesión de mezclas Son El DJ del momento El DJ del momento DJ Adixon Bello El poder destructivo Ok, dale play Estamos ready Hoy me desacato y quiero que te me pongas de pata Eso es lo que te hace falta DJ de la play Que bailen como quiera Nadie que seque de afuera Para la música no existe frontera DJ de la play DJ de la play DJ de la play Adixon Bello Que que comience la fiesta Diseñador gráfico ¡Adiós! 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 Diseñador gráfico ¡Adiós! 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 Joan Mar Hernández Clase en formato HM con Wings 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 Centro de copiado Dominic Producciones Melena Producciones Richard Coa Esto Sigues patrocinio Quasar Está mezclando DJ Adixon Bello El poder destructivo Joan Mar Hernández Diseñador gráfico Clase en formato HM El poder destructivo Do La Es la Que El poder destructivo M Se Quasar Quasar El verdadero monstruo de Oriente Quasar 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 Así que... ¡Quainzer! El verdadero monstruo de Oriente ¡Quainzer! 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 DJ Addison Bello, el poder destructivo. 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 Oh, 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 oh P-V-Machi no.5 Quasar ¡Gracias! Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, pero entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener ¡Gracias! 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 En sesión de mezclas En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ Addison Bello El poder destructivo No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Memes Mix Tu página minitequera Bello Family Evans Centro de copiado Dominic Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena Es muy triste Y contaminada Quiero dejar de que De ser mi sola Y la mujer Me siento en casa De esta velocidad Desagrada y contaminada En sesión de mezclas De esta velocidad Y la mujer Está bien De esta velocidad Y la mujer De esta velocidad En sesión de mezclas En sesión de mezclas Y la mujer ¡Quasar! 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 Through the Milky Way In my spaceship At the speed of light I'm gonna make it I know you've been expecting me Turn on the cameras, take another scene We go like hands up, people Get with the show, we're taking over People lose control And baby, that's my DJ Reaching my soul, ain't for the stars My people, we dance Oh, la retaedora Me hue, no es pericia Era Como la primavera Son them checitos ferox Subo, dormida al vero son Y junto al mar nieve Descremite a su entraña Y soñamos conmigo Yo no puedo olvidarla Están mezclando DJ Addison Imperial El poder destructivo Ella, ella ha venido Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido Pero su voz dormida al beso Y junto al mar de nieve Se metió a su entraña Y soñamos con un hijo En otro lado Ella, ella ya me gritó Ella, ella ya me gritó Yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me gritó Ella, ella ya me gritó Ella, ella ya me gritó A partir de año Hasta mi vida Que me hicieron lo de Wazer Ella, ella ya me gritó Ella, ella ya me gritó El monstruo de Oriente Ella, ella ya me gritó Ella, ella ya me gritó Wazer Wazer Ella, ella ya me gritó 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 ... Cada vez que se cruzan nuestras miradas loco el hielo Siento frío como si tocara hielo alma y cuerpo se separan y vuelo no se que hacer cada vez que en tus ojos me pierdo no puedo entender como es que mi confianza se envejo está mezclando DJ Addison Bello El Poder Destructivo DJ Addison Bello DJ Addison Bello DJ Addison Bello DJ Addison Bello ¡Gracias! 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 Dezáme mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo perderte, perderte otra vez Bésame, 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 bésame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!